Muchas veces nos desconectamos del mundo real Inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero Pero rápidamente reaccionamos Eso no pasa con Juan Carlos Vitelli Él se quedó en su mundo donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo De verdad, los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser Son gente con mucha paciencia Él pregunta y a la vez se responde Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo A fin de cuentas, siempre nos alegra Mientras nosotros sí hacemos algo productivo Hot 106 presenta Cóctel de Fuego Cóctel de Fuego Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo Cóctel de Fuego Con Juan Carlos Viteri Confirme para confirmar Empezamos Ahí viene, ahí viene ¿Por qué historia se entra hoy? Una sonrisa, una palmada No me olvido de tus palabras Quédate tranquilo papá Si yo te lo digo, no puede fallar Es así o es así Te lo digo y te lo firmo Y además te lo confirmo La que tiro es la que va a potar A esa ficha que seguro ganas Y cuando te escuchan hablaré Parece que te enamoran Sos un genio de la invención Un maestro de la ilusión Verde humo, verde humo Sos el rey de los chamuchos Verde humo, verde humo Verde humo, verde humo Charla tanto, morir humo ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Hemos llegado! Hemos llegado, señoras y señores Qué bonito Qué bonito Sí ¿Cómo están, amigos? Buenos días Bienvenidos Diez de la mañana, cinco minutos En este ocho de octubre Ocho de octubre Exactamente, diez de la mañana, cinco minutos Programa normal ¿Normal? Verdades Bueno, con noticias Ayer Fue operado Marco Angulo Del accidente de tránsito Se esperan noticias favorables Hay que ver cómo reacciona el jugador después de la operación Eso es lo más complicado Si es que empieza a evolucionar favorablemente Esperemos que Se recupere Lo más pronto posible Que sea Positiva la recuperación Ayer estuvieron en la casa Doce Compañeros De la tricolor Compartieron Unos minutos Con el ya fallecido Cabezas Jugador Del independiente Junior Haciendo Solidaridad A sus familiares Vaya pues Complicado Complicado el tema El ánimo De sobre todo Sus jugadores Sus compañeros El día de ayer Amigos Amigas Buenos días Hoy Día martes Ya ni me acuerdo Con qué letras Estamos Y estamos con gripe Estamos con gripecilla Y buena gripecilla Buena gripecilla Sí 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 Hoy Ya ni me acuerdo Hoy qué Hoy ¿Con qué letra nos toca? Ya ni me acuerdo ¿Qué letra es? Tranquilo Papá ¿Qué letra de artista Nos tocaba? Ustedes que son Eruditos A esta programación Ya ni me acuerdo Con qué letra me quedé ¿Qué letra? Veamos ¿Qué letra nos tocaba El día de hoy? Ah Saludos Saludos De Barcelona Licenciado Buen día Desde Barcelona España Bacán su programa Saludos Licenciado Buen día A ver Viterito Viterito Buen día Si la memoria No me es infiel Como mi ex Toca la letra T La T La T nos toca Ah Buenos días Viterito La letra T Vamos con la letra T Vamos con la letra T Buenos días ¿Cómo le va? Hoy La letra T Muy bien Muchas gracias Queridos amigos Hoy nos toca la letra T Ya Con la letra T Con la letra T ¿No es cierto? ¡FORFANTE! La letra T Ya mi amor A ver ¿Qué tenemos? Con la T La letra T Vamos con la letra T Vamos con la letra T Ok Ejemplo Con la letra T Es Por ejemplo A Tolkien T Es La letra T ¡JAMP! ¡FORFANTE! ¡FORFANTE! Listo, gracias Hoy nos corresponde La letra T Ok, muchas gracias Queridos amigos Cantantes que empiecen Con la letra T Artistas, agrupación Lo ustedes quieran T, 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 t T, 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 t T, 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 t T, 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 t T, 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 t Qué bueno, qué halag Hay cualquier cantidad de esos Un montón Con la letra T. Hoy. Hasta las doce del día. Doce de la noche iba a decir. No doce del día lo más. Amigos, amigas. Queridos, bienvenidos. Buenos días. Horario normal. Normal ayer. Ayer me quitaron la luz. Ayer me quitaron la luz. De siete a ocho de la noche. Me quitaron la luz. Y hoy también me van a quitar la luz. De siete a ocho de la noche. De la noche. Bueno. Gracias, señoras y señores. A Friday's. A Friday's. Si me contaste mi listo. Que se prepara para un mes espectacular. El mes de octubre. Friday's. Siempre es viernes. Una fantasía. En el Friday's. Una fantasía. Una fantasía. Hoy. 50% de descuento. Vía Diners Club. Hoy. 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 50% de descuento en el Friday, porque es día martes, y los martes son, y van a disfrutar 50% de descuento en el Quisentro Shopping, Paseo San Francisco y San Luis Shopping. Aparte, su hamburguesa favorita, pagando con la aplicación de una, es de $6.99. La brucheta burger, la chimichurri burger, la Swiss Mashed Room Burger, la triple bacon, $6.99 pagando con The One, de una. Así que ya lo saben, ¿no? Aparte, verán... Monstruoso Halloween en el Paseo San Francisco, en el Quisentro, del 1 al 31 de octubre, por cada 50 dólares de consumo, recibe un kit. El Trick and Trick, el 26, el 27 y el 31 de octubre. Espectacular, siempre el Friday. Bueno, y se viene el fútbol esta semana, obviamente, en Friday. Muchas gracias. Amigos, José Capitán Cangrejo, hoy es la oportunidad, martes, dos por uno. Y José Capitán Cangrejo, martes, abre sus puertas, desde las doce del mediodía, José el Capitán Cangrejo. Para que disfruten de arroces, ceviches, cochas asadas, velozos, tallarín, espagueti, cangrejos, combos de cangrejos, la sopita del capi. Donde, en la luz, como ya la floresta, Juan Viltagua y San Rafael. Eso es, el Capitán Cangrejo. Delicioso, sabroso, exquisito. Ya llegaron los cangrejos, se acabó la pantomima de la veda. Ya, está bien, el cangrejillo, su mejor amigo. Gracias a Santiago Zambrano, tu Wendy Blarner, the best of the best. ¿Quieres hacer un matrimonio? No sabes quién te organice. Si necesitas algo, pues, Santiago Zambrano te plasma toda la idea que tú tienes en mente para tu matrimonio, para tu evento social. Santiago Zambrano lo hace posible. Para Santiago Zambrano no hay nada imposible. Con todo el grupo espectacular de Fiatri Eventos. Para cualquier compromiso ya se vienen las cenas navideñas, las cenas de los agasajos. SantiagoZambrano.com O a través de redes sociales Santiago Zambrano o Fiatri Eventos. Gracias a Takanrol, lo mejor en comida mexiquera. República del Salvador. República de Salvador y Suecia, Almagro y Wimper. Ahí está, el legrante a Takanrol. Donde ustedes mismos se preparan los taquitos, los mejores, claro. Traídos directamente desde México. Tacos de carnita de chicharrón de camarón en la espectacular. Son deliciosos. Uno de mis platos favoritos, los tacos. Los verdaderos tacos mexicanos en el Takanrol. Muy ricos, muy buenos, ¿eh? Ya lo saben, vayan diciendo y desde las doce del mediodía. Tacos, 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 tacos. Ahí también, se puede ver el fútbol. Las eliminatorias que esta semana es eliminatorias, ¿no? Bienvenidos, señoras y señoritos. Harto mensaje, vamos. Si es que pueden, en la mayoría, manden audios. Manden audios. Porque a veces medios, medios tastosos son para, para... Sí, sí. Medios tastosos. ¿Qué? También diréis. Los mejores que manden... Es que no pueden. Si ya no pueden decir Tina Turner. Es mejor que escriba. Doña Tina Turner. Que falleció hace poco, ¿no? Tina Turner. Vamos con... Hoy arrancamos... Letra T De Tina Turner Ese soy yo, The Best You come to me, come to me, come to me, wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it... Simplemente el mejor. You say I play the best. ¡Vamos todavía! A ver... Entonces la T De 30 Seconds Tomorrow Ya Vamos Anyone A ver... Seriously Chi... Primedios ¡Dequilo! 30 Seconds to Mars Vamos con Tom Petty Está bueno, ahí está No, estoy agripado Téngame paciencia Señor Viteri, buenos días Y a Pussy Pussy A ver, vamos Está bueno Listo, ahí está Tom Petty Vamos con Tiziano Ferro Vamos Y volverán Y los dejes de ti Acá son el Quito Son las tardes de Hola Viterito, te saluda Silvia Bueno, en esta ocasión te quiero pedir Con la letra T De la banda The National La canción Sea of Love Aprovechando que mi hijo está aquí Y él sabe que con esa canción Yo me acuerdo siempre de él Te agradezco mucho Viterito Un abrazo A ver, ¿cuál era? Espérate, ¿cuál era? Estaba es Bueno, en esta ocasión te quiero pedir Con la letra T De la banda The National La canción Sea of Love Aprovechando que mi hijo está aquí Y él sabe que con esa canción Yo me acuerdo siempre de él Te agradezco mucho Viterito Un abrazo Listo Te la voy a buscar Pero esta no me aparece The National A ver, The National Veamos esa canción Ponme la canción Porfa, que no la encuentro A ver, otro Viteri, amigo A los años que te dejas de escuchar ¿Qué es? Con la letra T Pongamos algo de Tercer Mundo Viteri Bien Lo que tú quieras De Tercer Mundo Bien Saludos, amigo Tercer curso Vamos con los Tercer Mundo Silvita Escríbeme, porfa Que no la encuentro la canción ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde se han ido Tus ganas Bueno, ahí está Tercer Mundo A ver Empecemos Viterito Tears for Fears Bien ¿Dónde has escondido Tus deseos Tus anhelos De días Mejores Vamos Tears for Fears Buen día Soy Rosy Con la letra T Podría ser De 30 Seconds To Mars O De Erasmus De Erasmus Bien Vamos De Erasmus Vamos De Erasmus Patricio De Erasmus De Erasmus De Erasmus A South De Erasmus De Erasmus De Erasmus De Erasmus De Erasmus Ahí estaba De Rasmus Tony Espósito Calimba de Luna A ver, veamos cuáles están Horrible Pero bueno A ver, otra Puede ser la cancioncita Tabaco, tabaco y ron ¡Artistas! ¡Mucha madre! ¡Ya estoy en aceito! ¡Ah! ¡Artistas, ve! ¡Qué barbaridad! Vamos con... Bien Ahí sí, ahí sí pues Vamos con Dead Doors I know I see your eyes on the road You hailed the part of the wheel Shut the doors ¿Estás en el tercer mundo? ¿Cómo? ¿Estás en el tercer mundo? Ya pues Ya Yeah We're going to the road House It's gonna have a real Take it Time Get it back In the road House I got someone Below Vamos con este The police Rocks Rocks You don't have to put on the red light Those days are over You don't have to tell your body to the night Rocks Rocks You don't have to wear that dress tonight Ahí estaba de police Este Tim Biriche La princesa tibetana No Mejor esta Ya Ya Bien Amigo Viterizo Buen día Una de Taylor Tain Porfa ¿De quién? ¿De Taylor qué? Buen día Una de Taylor Tain Porfa Taylor Tain Veamos Veamos Taylor Swift Mejor ya Y así me corresponde Si ni siquiera una rosa Hasta luego Matas mis ilusiones Y hasta hoy Vamos con Taylor Swift Mejor ya Dale Junta Junta Postmelón Esta ha de ser buena o no? Digo yo A ver ¿Qué tal Viteri? Un saludo Twenty one pilots Stressed out Me va a buscar esa O si no cualquiera de Twenty Ya No one No one No one No one Is to blame What about Your quiet Treason And for a Fort Night There We were For Vamos con Twenty 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 One Pilot I wish I found Some better sounds No one's ever heard I wish I had a better voice I sang some better words I wish I found some chords In an order that is new I wish I didn't have to rhyme Every time I sang I was told when I get older All my fears would shrink But now I'm insecure And I care what people think My name's blurry Face and I Care what you think My name's blurry Face and I Care what you think Wish we could turn back time To the good old days When my mom was saying I was too sick But now we're straight out Dice saludos desde Brujas The Ventures Vamos, ahí está Desde Brujas Bien, bien The Venture www.venturesif.com Let's talk to you When my mom wasills The Ventures You Can To the time Y Aventures también tiene Esta que es más clásica Y este Vamos Vamos con los The Rolling Stones Hay un montón Días de la mañana Treinta y tres Hola, hola Viteri ¿Qué tal? ¿Qué gustó? A ver con la T Tal vez Toto Toto On the Line Toto On the Line It's not in the way It's not in the way You say you can It's not in the way You've been treating my friends It's not in the way That you're standing in the way Bien, claro Tormenta Ya, ahí está Ya Tormenta Buen día Buen día Mi querido y apreciado J.C. Ted Nugent Wengo Tengo Siempre para los rockeros clásicos Ted Nugent Buena Ya Después de Ted Nugent O sea, es la mejor canción de Ted Nugent Y no aparece Wengo Tengo Necesito no aparece Entre las mejores No aparece Qué raro, no Vamos, Ted Nugent Si wengo Si tengo Wendudia Cuidado Juanquita Con la letra te vamos Con Thalía Y la canción equivocada Y también Tatiana Y la canción No, solo una A ver, Thalía A ver Es de equivocada Es más Más triste que Es de equivocada No, 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 no No, no No, no No, no, no Hay de Thalía Verde Que es una religión A ver, vamos a ver Si es que es esta Ya, Thalía Una por Amigo Viterio Buenos días Con la letra te La canción de Tommy Olivencia Saludos Bien Vamos con Tommy Olivencia Ahora Ahora Periquito Plim Plim Rey de la sabrosura Este es Pimpin Me tienen en vigilancia Vamos Hola Viterio Buen día Unita de Tony Braxton Puede ser Buen día Gracias A los años Tony Braxton Siempre me ves Te colar Me vigilan por allí Yo entro por allá Me vengas por aquí Me descuelo por allá Vamos Periquito Pimpin Tony Braxton Unbreak my heart A los años Este canción Díaz J.C. Viteri Podría ser algo de The Up Spring Me quedé pensando The Up Spring Bien está The Ups Vamos con The Up Springs Show me how to lie You're getting better All the time And turn it all Against one Isn't our That's why Now the kids Are running Direct Aita 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 Recordarles que hoy 50% descuento en Fridays Tarjeta Diners Club Hoy 50% en el Quicentro Shopping Paseo San Francisco y San Luis Shopping Abierto desde las 11 de la mañana ya Para que vayan a disfrutar también En el menú ejecutivo que es espectacular Fridays ¿Cuál? 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 Viteri Buendía Tears for Fears Ya puse Viteri The Doors Ya puse A ver Ahí es así Ahí sí Acá está The National Sea of Love Ahí está El Ángel El Ángel El Ángel Nunca he escuchado esta canción. En serio, nunca. ¿Veamos la voz? Ahí está. Fabricando fantasías de Tito Nieves. Tito Nieves, bien. ¡Vamos, Tito Nieves! Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos. Siempre dirías que cambias. Buenos días, pon de tus panas, Tombac. La verdad no son mis amigos los Tombac. Que yo me escuche y pueda darme lo que pido. Veamos, es que... Vivo en un mundo de mentiras. Fabricando fantasías. Para no llorar. Ni morir por tu recuerdo. Vivo más. Vamos con Tombac. Ahí sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Bata Cuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncelor. Vamos con Tracy Chapman. Hoy, la letra T. ¿Qué tal, Juanquita? ¿Cómo vas, pana? Oye, ñaño, mándese algo de Tom Petty. Ya puse Tom Petty. Acá dicen, de Verónicas. ¿Quién también serán? ¿Quién también serán? A ver, veamos adelante. ¿Quién también serán? Buenos días. La agrupación T-Rex, con la canción Get It On, de Mark Portland. Saludos. Veamos. ¿Cuál era la canción? T-Rex, con la canción Get It On, de Mark Portland. Saludos. No hay. Vamos con T-Rex, Bango Gong. Ya. La primera que sale. La primera que sale. El horror que sale. Bien. A ver, dice Tango Feroz No, Tango Feroz es La película No es artista Tango Feroz Es la película Tango Feroz A ver, otro Buenos días, Don Viteri, por favor De Bangles Bien, ya Todas TH De Bangles Si, yo pongo las que quiero Algún problema Una de Tupac Ah, feo es ese Tupac Horrible Hayan problemado También con las fiestitas de Pabdari Tupac Toditos esos Ah, ya les van a investigar Que feo que cante ese Tupac Acá no hay cultura del hip hop Ni peor de ese Tupac Horrible En serio De mil habitantes No, de un millón de habitantes Uno le gusta a Tupac En serio Vamos De Plotters Only you Only you Only you Can't make this world seem bright Only you can make the darkness bright Dice The Players Baby Come Back No Buen día, Juan Carlos Por favor, The Pretenders Gracias The Pretenders, sí Pero Baby Come Back es solamente Player No es The Player Solamente es Player El Baby Come Back Ese es Player No The Player ¿Cuál es la...? Es solamente Pretenders No The Pretenders Bueno Es Pretenders Sin T-H-E The Kiss No es The Kiss Es la banda Kiss No The Kiss No, es Kiss No No aplica Dale ¿Qué tal Viteri? Buen día A los tiempos en este horario Quedaría para el día de hoy The Beach Boys Surfing USA Gracias, saludos The Beach Boys Veamos Si es que es Beach Boys O The Beach Boys Vamos Surfing USA Vamos con Toto Kutugno Lasciatemi cantare Con la chitarra Aria in mano Lasciatemi cantare Sono un italiano Sono un italiano Bien Con el resto de la chitarra In Italia Gli spagueti al dente E un partigiano Come presidente Con l'autoradio Sempre nella mano destra Un canarino Sopra la finestra Un giorno In Italia Con i tuoi artisti Con troppa America Sui manifesti Ahí estaba Tutu Vamos con T Transas Transas Viteri de Romantics Talking in your sleep Vamos Talking In your sleep When you close your eyes Go to sleep Viteri de Vicles De los Vicles De los Vicles Esa famosa Ese famoso grupo De Vicles Los Vicles Los Vicles Señor Viteri de Vicles Ah Vicles Los Vicles Vamos con The Weekend De Vicles De Vicles De Vicles I've been trying to call I've been on my own for long enough Maybe Maybe you can show me How to love Maybe I'm going through a drought You don't even have to do too much You can turn me on with just a touch Baby Vamos con Tony 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 Croato ¿Cuántos años pasaron para que me acuerde de este artista? Infaltable Ponía esta canción Tres de la mañana Acá en la hat La luna juega con ella Si el sol empieza Tony Croato Buena canción El Turpial y el Ruiseñor Esta la ponía en acetato Anuncian ya la mañana Hace veinticinco años Que sus colores derrama Cuando se despierta el sol Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía Allá por la serranía Donde vive mi ilusión Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía Allá por la serranía Donde vive mi ilusión Y canta Le volar Le volar Le volar Ya se va asomando el sol Bueno A los años Detrás de la montaña A ver otro ¿Qué dice Viteri? Pongas algo de Testamento Yes, hijo Qué miedo La canción puede ser Electric Crown Testamento En el Testamento Trabaja, canta y trabaja Pa' que lo bendiga Testamento Canción de los carreteros Cualquiera Igual me da el de Testamento Ah Ya Ahí está Igual me da el de Testamento Así que ves Ya como que varía mucho Lo mismo, lo mismo Ya voy Hola Viteri, buen día Después de Tony Vega Aparentemente Tony Vega Vamos con Tony Vega Dale Ahí está Aparentemente Aparentemente Eras tan feliz Aparentemente Eras tan feliz Qué bestia Que yo no me atreví Dígame a pensarte Qué bestia de letra Me muero Claro Vamos, señoras y señores A la pausa La mejor banda de toda la historia No, no, no No, no No, no No, no No, no It's been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day's night I should be sleeping like a love But when I get home But when I get home to you I find the things that you do Will make me feel alright You know I work all day To get your money To buy your things And it's worth it just to hear you say You're gonna give me everything So why on earth should I moan Cause when I get you alone You know I feel okay When I'm home Everything seems to be right When I'm home Feeling you holding me tight Tight, yeah It's been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day's night I should be sleeping like a love But when I get home to you I find the things that you do Will make me feel alright Ah! So why on earth should I moan Cause when I get you alone You know I feel okay When I'm home Everything seems to be right When I'm home Feeling you holding me tight Tight, yeah It's been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day's night I should be sleeping like a love But when I get home to you I find the things that you do Will make me feel alright You know I feel alright You know I feel alright Fuego 106 Fuego 106 Lo con su Producto altamente sensible En Coctel de Fuego Retornamos al rito de la comunicación Por Hot 106 Coctel de Fuego Que haya ya Gracias de regreso No se olviden hoy Desde las doce del mediodía Se abre las puertas de José Capitán Cangrejo La frescura, el sabor Hablan por nosotros Los mejores cangrejos de equipo En la luz, como allá La floresta, Guamuita, Wissan, Rafael Conchas, Asada Arrocitos, Vega, Espectacular Los cangrejos ya están de vuelta Porque se acabó la vena Y ahora sí pueden disfrutar de cangrejos Por largo tiempo Claro que sí Noticia que surgió durante el día de ayer Hay noticia Que me alegra Me alegra mucho Atención El director técnico Chimichurri Holland No va más en Barcelona ¡Bravo! ¡Ah, excelente noticia! Me encanta esta noticia Están tramitando Están tramitando Su salida De Barcelona Ariel Holland Y ahora hay que tramitar La salida del presidente Chimichurri Claro ¿Quién se tramita, vea? ¿A cómo estos dos? Estoy listo Regreso a ser Miembro De Barcelona Mientras no se vaya Mientras no se vaya Dejaré El puesto vacante De barcelonista Sí, 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 sí Holland No va más en Barcelona Suena Atención Suena Para el equipo De Barcelona Suena El bolillo Gómez Hernán Darío Gómez Suena Para Barcelona Es que ese muerto Yo levanto, mijo Tranquilo usted, papá Yo levanto ese muerto Así le dijo Así ha dicho El bolillo Gómez Tranquilo, mijo Que ese muerto Lo levanto Ese muerto Lo levanto Tranquilo, mijo Así ha dicho No va más El chimichur Holland Ahora hay que tramitar Cómo sacarle al presidente Otro chimichur Qué barbaridad Ah ¿Qué se hace ahí? Mientras tanto Segundo Alejandro Castillo Sir 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 Con Castillo Second Castillo Dirigirá el clásico Del astillero El clásico astillero Devaluado Pau Pérrimo Chile Después de las eliminatorias Vendrá el clásico Devaluado Del astillero Ojalá que coja Second Castillo Y ahí sí Vamos Con todo Ya salió uno Ya salió uno Ojalá 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 Pero ya Ya están tramitando su salida Bueno Me alegro Excelente Excelente noticia A ver vamos con Ariel Holland ¿Qué dicen de Ariel Holland? Atención Hace seis minutos Hay acuerdo De ambas partes Y Ariel Holland Dejará de ser Director técnico De Barcelona El técnico Quien asumió el cargo En el mes de abril Deja el banquillo Amarillo Tras los malos resultados Y el descontento De la afición Excelente noticia Chao Charlatán Y que se vaya llevando A Bello De una vez Que se vaya llevando Al Bello Ups acabó Charlatán ¿No? Que barbaridad Venía con el El mejor técnico Que ha venido A este país Holland Sale de aquí Dejate Jimmy Churri Vamos ¿Qué dicen? Hola J.C. Ahí te envío otro Tony Basil Over My Head Pilas Pilas Ya participas de vos Otro vamos Gracias A ver Piteri Muy buenos días Excelente semana Por favor Un clásico De Tanger After Hagan Home Tanger After Vamos Y por favor Si pueden Hay Tiffany Y si no hay como Tico Tico Vamos Vamos mejor Vamos con Tiffany Vamos con Tiffany Dale con Tiffany Ya Estoy feliz Se va Holland Estoy feliz Ahora Más feliz Si se fuera El presidente Jimmy Churri Destruyó Barcelona Ese par Destruyeron A Barcelona Por Vean Por menos Le votaron A López Por menos Tenía dos partidos Perdidos En 16 fechas Por menos Le votaron A López Tito Gómez ¿Quién es Tito Gómez? Ah Ah Tito Tito Gómez Tito Rojas Ahí ¿No te sirve Tito Rojas? La pregunta Nomás Página de amor Vamos 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 Tito Gómez Ahí está Hola Viteri ¿Cómo estás? Te saluda Sebas Desde Cumbaya Eh Tranzas Eh Dines y recuerdas Un saludo Viteri A ver Otro Se colgó el Whatsapp Se colgó el Whatsapp La plena Oye se colgó el Whatsapp ¿Qué hiciste B? Este chad Es una cuenta de empresa Oye se colgó el Whatsapp Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora La regreso A ver. Viteri, Viteri, buen día. Con boletas, por favor. Buenas, buenas. Muchas gracias. A ver otro. Viteri, Viteri, buenos días de Dios. Viteri, Viteri, buenos días de Dios. ¿Por qué lo adelantó? Viteri, saludos, coaching. Capuz, Viteri. A ver. ¿Cuál era? Viteri, Viteri, buenos días de Dios. Taylor Swift. Ya puse. Octalía. Ya puse. Una de las dos, Viteri. Saludos, coaching. Ya puse. Tupac Shakur, horrible. Este Tupac canta horrible. Ah. Canta horrible este Tupac. Ah. Hola, Juan Carlos, buenos días. ¿De pronto ya le puso a sus panas los de Tercer Mundo? Hace rato, Miguelito. Ya. Viteri, buen día. Mi pana, póngale Tony Boleta. No, no, Tony Boleta no, porque no hay. No hay. Viteri, buenos días. Ponle Tom Tom Club. Bien. Genios of Love. Bien, Tom Tom. ¿Cuál era? Vamos con Genios of Love. Ya. Vamos, Genios of Love. Vamos, Genios of Love. ¡Suscríbete al canal! Ya en las cenas navideñas y todo, en un lugar fantástico para recibir a todos sus empleados y recibir su aguinaldo de Navidad. Santiago Zambrano te da esa opción de dos complejos espectaculares, claro que sí, para que rehagan todo cualquier tipo de evento. Gracias a Fiatri Eventos y Santiago Zambrano, tu Wending Planner, las mejores bodas del país las tiene Santiago Zambrano. Tu Wending Planner a través de redes sociales. Y en dos quintas en Puembo espectaculares, ¿no? La Fiorenguza. Fiatri Eventos, todo el grupo mágico que lo conforma Santiago Zambrano. A ver. Viterito. Tabárez. Más lo que se demora para decir Tabárez. Viterito. Tabárez. Ah, Tabárez. Los grandes gis de Tabárez. ¿Cuál es este? Es el único. Ah, no me tiro. Ahí está. Tabárez. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahí estaba Tavares, vamos con Sex Bond de Tom Jumps. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Señor Viteri, buenos días. ¿Puede ser The Outfield o The Cure? ¡The Cure! ¡Vamos con The Cure! ¡Vamos con The Cure! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Señor Viteri, buenos días. ¡Buenos días! ¡Gracias por ver! 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 ahora hasta el mes en curso, se llegó a un mutuo acuerdo, excelente, viva Barcelona, primero está el club, primero está el club, qué bueno, excelente, qué buena noticia, chao chimichurri, ahora falta nomás el presidente chimichurri, destruyeron Barcelona entre estos dos, qué barbaridad. De Rasmus Don J.C. Ya puse, y de Shadows puse, a ver. Saludos, Viterito, saludos, excelente mañana, puede ser de Dina Charles, I love to love. Dina Charles, vamos a buscar, Dina Charles. Dina Charles. I love to love. Estamos felices, se fue Holland. Increíble, sacó siete jugadores Holland. A los diferentes. Dina Charles. ¿Cómo está, Viterito, y buen día? No sé si puede colocar algo de The Doors. Ya puse. Hola, Juan Carlos, entonces puede ser la canción, o mejor dicho, del grupo The Project. Vaya es tarde, les doy buen día. Vamos con The Project. Vamos con The Project. Excelente noticia, pero pienso que a Alejandro Castillo deben darle la oportunidad. Conoce el equipo. ¡Déjenlo a Castillo! ¡Déjenlo a Castillo! ¿En serio estaba sonando ya el bolillo Gómez? Sí, sí. Tatiana, carita de ángel. Cuéntame. Carita de... Carita de... Carita de... Carita de... Carita de inocente. Carita de... Carita de... Carita de... Carita de... Carita de... Carita de Amor. Ah. ¿Lo llama gotita de amor esa de Tatiana? Ah. Este es lo cierto. Carita... Gotita de amor soy yo. A mí me dicen gotita de amor. Gotita de amor. Gotita de amor. Y me quieres encontrar... Dame, dale, dale. ...de amor. Y voy a pintar tu mundo de color. Y verás que todo... ...cambia alrededor. Yo soy gotita de amor. ¿Ves? Yo soy gotita de amor. Quiero quedarme siempre aquí... ...para hacerte muy feliz. Soy gotita de amor. Claro. ¿Sí o no? No es cuestión de adivinar... ...porque aquí me encontrarás... ...esperándote en donde... ...la temas tu corazón. Yo soy gotita de amor. Y voy a pintar tu mundo de color. A ver. Y verás que todo... ...cambia alrededor. Yo soy gotita de amor. Y quiero quedarme siempre aquí... ...para hacerte muy feliz. Soy gotita de amor. Eso. No hay, no hay eso. A ver, otro. ¿Cómo? Latin Brothers. ¿De Latin Brothers o Latin Brothers? ¿Cómo es? ¿De Latin Brothers? ¿De Latin Brothers? Creo que sí es... ...de Latin Brothers. ¡De Latin Brothers! Sobre las olas. Vamos. Dale. ¡De Latin Brothers! ¡De Latin Brothers! ¡De Latin Brothers! ¡De Latin Brothers! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo, cómo? Este está más perdido que Gaviota en Bolivia. A ver. Ponte la de... Vete al infierno, Ríos Morty. Ríos Morty, no Morty. Este está perdido, está. Está en la R. Con la letra TV. Avíspate. ¿Qué dice Don Viteri? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Muy buenos días. ¿En qué horario mismo está? Pucha, buscándole. Ya uno toca, estás viendo a qué horario la humandad vea con la letra T. Timbiriche, pues. Ya, busc. Ya, busc. A ver. Salve, Viteri. También puede ser de Thompson Twins. Hold Me Now. Un abrazo. Hold Me Now. Bueno. Por favor. A la mami. ¡Va, mami! ¡Vamos! Hold Me Now. Confirme Viteri la noticia Confirmado Yo nunca les miento Confirma Regresa Bustos Que le sacó campeón en el Perú Por si acaso Regresa Bustos Fuera Bustos Fuera Hola amigo Viteri A los tiempos que se escuchan Tal vez ya pusieron Tango Feroz Tango Feroz Pero es la película Tango Feroz No es artista Tango Feroz Ah no, no A ver Tico Tico no hay Vamos De todos ya he puesto Uno no he puesto de estos De Estos le he puesto Por si acaso hoy vienen No Vienen ya muy pronto Ya están por aquí Sí, 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 sí Ya vienen Ya vienen Están cerca Smashing pumpkins They're smashing pumpkins Viva Barcelona Ya se fue Holland Ya se fue Holland Otro más tiene que irse No sé si aplica De Latin Brothers No, ya tú me dirás Ya puse de Latin Brothers A ver Otro Viteri, buenos días Saludos desde Conocoto Rock City Vaya Puede ser una de Pedro y Pablo La gente del futuro ¿Alguien le puede contestar a este man? ¿Alguien le puede contestar? Repito ¿Alguien le puede contestar al caballero? Viteri, buenos días Saludos desde Conocoto Rock City Puede ser una de Pedro y Pablo La gente del futuro Ya ¿Alguien le puede contestar? Vean por Dios Ah ¿Alguien le puede contestar? Porque ya estoy cansado No Ah, con audio Con audio Con audio Ah Si Alguien le puede contestar al caballero Con audio A ver Ah, aquí hay uno Ahí te van a contestar Ah A ese señorcito que pide esta canción Díganle que vaya a lavarse la cara Y es mediodía Que levante A ver Otro que le conteste A ver A ver Al pana que le estás diciendo que le corrige Que se le diga Que aterrice Que aterrice Es la letra T Ya Ya me cansé Ya estoy cansado Con la letra T Pedro y Pablo Que vean todos Ah Si o no A ver vamos A ver este ¿Cuál? Contésteleme a por Dios Ya Este Destruye Somebody The Thrillers Y ahora ¿Qué hacemos Para que salga Ocho Sinvergüenza Destruye Clubes Así como Ahí Destruye Radios Ahí también Destruye Clubes Claro Claro Increíble ¿Cuál es esta banda De Logicales No encuentro No hay No hay Logical Bien Esta sí Esta sí Claro Esta sí Esta sí Porque te la dedico A Topo Gillo Claro Que eres Mi papá Espera Espera que voy al set De las canciones ¿Eh? Yo quiero ser Como mi papá Claro Me haré un bigote Con la crema De rasura Topo Gillo Saludos Juan Carlos Viteri Por un caso Por un caso Tal vez Ya puso Tiesto Lazo Contra Tiesto Ahí Topo Gillo Ya está Topo Gillo Un fuerte abrazo Ahí está Ahí está Topo Gijo Tiesto 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 Saludos Juan Carlos Viteri Por un caso, por un caso Tal vez entra ahí Tiesto Ya si no entra Tiesto ahí Dele, topoillo Viteri ¿Cómo le han de mandar a la gotita De amor de los chimichurris Se quedaron sin DT para el clásico Chimichurris Usted calle Técnicos Es lo que más hay Clásicos, solo uno The Little River Band Night Owls La voy a buscar A ver, otro que no ha participado Hola, ñañito Juan Carlos, un abrazo Saludándote Llegando a Tito de Trabajo, ñañito Bien Puedes ponerte de Tear for Fears Park Shelter Hail Shelter O Shaw Cualquiera Ya puse Tear for Fears Amigo Viteri Y hay otra que se llama Taxi Orquesta ¿En serio? Vamos a ver, Taxi Orquesta Vamos con Taxi Orquesta Ya, ahí está Andan fumando mucho en Conocoto parece Están disvariando A, es Avispa TV Avispa TV Avispa TV Vos mismo cara de Pedro y Pablo A ese señor parece que le falta usar cotonetes La letra para hoy es T de tomate, no P de Pedro Es, de Pedro y Pablo Es Ve, Chupitos, la canción de Tico Tico, la canción de los planetas No hay canción de los planetas Estaba buscando, no hay A ver Avispa TV Buenos días Pon de Travelling Wilburys You are not alone anymore Pero ya puse esa Ya, ya puse Estoy seguro que ya puse Sí, sí, sí Ya puse de Travelling Ah Sí, ya puse Ya Puse Estoy seguro que puse Vamos a poner otra entonces de Travelling Buen día Viteri a los años Los tetas de Chile, corazón de sandía, ponte pilas Ponte pilas vos porque empieza con los Ponte pilas Empieza con los tetas, no son los tetas Le voy a poner tetas Venga, le pongo tetas Esos son los tetas Empieza con la letra L Los tetas Póngame tetas Póngame tetas Bueno, venga Un cirujano, vea Tabanés ya puse Ya Ahí está Otro más Discuta Viteri, la plena es con té Bueno, vamos con té Tijuana Viteri, buenos días Saludos desde Conocoto, Rock City Puede ser una de Pedro y Pablo La gente del futuro No, y transgresores Viteri, la plena es con té Bueno, vamos con té Tijuana, no Y transgresores de la ley Ah, está, mira Que es grupos más farfullas Nada, nada Viteri, sin Lizzy Sin Lizzy Talking Heads también Ya, pues Ya, pues A ver Este De Black Eyed Peas Puedes subir un poquito el volumen No sea malito Oh, se espana A colito Dale De Black Eyed Peas De Black Eyed Peas De Clash De Black Eyed Peas De Black Eyed Peas De Black Eyed Peas De Black Eyed Peas Now we're getting from the boogeyman You have to let that bug ungrum The oil down the desert way I've been shaking to the top I've been shaking to the sky like I've been cruising down the hill I've been shaking to the hill I've been shaking to the hill Pedro y Pablo I don't care I love the eyes and wild wild hair Ocito 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 The Guess Who Adelante Adelante, adelante Ya Adelante, más, más, más American Dice Ese man de Pedro y Pablo Está más perdido que Holland Está más perdido que Holland Está tú Dice, buenos días The Killers Are we human Bueno Vamos, de Ramones De Ramones Vamos, con otro, dice, hola, buenos días No sé si, aún no pongo De Modi Blues Ahí está, de Modi Blues Bien esa música De Audemarsfield Nos vamos, señoras y señores Exactamente, once de la mañana Cuarenta y seis Puede adelantar, señor Ya, ahí está De sacados ¿Quién está París? Vamos, de Sugar Hill Band A ver, ¿quiénes no han participado? Dice Viterio, buenos días Bien, buena De Bubbles Viterio, diría que toreros muertos Cualquiera Bien A ver, el de los toreros muertos Son los toreros muertos No toreros muertos Son los toreros muertos Vamos con The Commoners Dice Viterio, que toreros muertos Luciano Ferro ya puse ¿Quién no ha participado? ¿Quién no ha participado? Me había faltado De Cranberries 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 República República De Cranberries De Cranberries De Cranberries De Cranberries TACAN ROL ¡Nos vamos! Señoras y señores hasta el día de mañana día miércoles de Remember y estaremos nuevamente con ustedes a partir de las diez en punto mientras no nos cambien los horarios de cortes de luz nos mantenemos en este horario diez de la mañana pórtese bonito pórtese bien que sea todo felicidad de este día martes ocho de octubre abrazo inconmesura gracias a todos quienes participaron el día de hoy gracias se les quiere de a gratis chau nos vemos hasta el día de mañana y se fue que estoy contento se fue Jola el charlatán ay que vengo a revolucionar este equipo les va a enamorar este equipo no me nunca me voy a olvidar y viste este equipo te va a enamorar que me va a enamorar por fin se largó por fin se fue hay otro más que se tiene que largar mal para el club presidente chimichurri chao ecuador no te olvidarán 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 junto a la asociación no lo haré igual como si yo porque te vas porque te vas porque te vas porque te vas cuando uno tiene ganas de oír pendejadas, solo oye. ¿Usted quiere mandar algún saludo? No he dicho nada. No escucha. No lo hice. Nosotros te escuchamos. ¡Hola! Coctel de fuego. En forma de que causes daños serios con esto, es solo un programa de radio. La unión debe entrar en acción.